Por tanto, el presidente del Gobierno comparte que estamos ante una situación insostenible y que, como tal situación insostenible, y aunque parezca paradójico, prolongada en el tiempo durante tres meses, requiere de soluciones inmediatas e inaplazables. Y el presidente del Gobierno me ha transmitido su compromiso de activar cuantas capacidades y recursos estén al alcance del Estado para lograr el objetivo de retornar los menores a Marruecos. Porque creemos que esa es la solución, pensando en el interés del menor y en el resto de circunstancias a las que me he referido. Evidentemente, habrá que retornar a los menores a Marruecos de acuerdo con la interpretación que de las leyes hagan los tribunales de justicia, hagan los jueces. Y el Estado, insisto, a través del presidente del Gobierno, se compromete a fortalecer cuantos recursos y medios sean necesarios para poder cumplir con este objetivo que, en interés del menor, hemos establecido, el retorno asistido de los menores a Marruecos. Contando para ello con la colaboración de las autoridades marroquíes, a las que también debemos reconocer que han puesto en marcha, que han activado, que han permitido la gestión y la ejecución de un acuerdo que llevaba durante tanto tiempo sin aplicarse. En cuanto a la primera cuestión, yo no estoy en condiciones de darle concrecciones en estos momentos. Lo que sí creo que es importante es que se sostiene por parte del Gobierno de la Nación y por parte del Gobierno de la Ciudad que el objetivo es el retorno asistido de los menores a Marruecos. Y que tenemos las dos Administraciones la voluntad de poner todas las capacidades y recursos para que, de acuerdo con la interpretación que hacen los jueces acerca de cómo debe llevarse a cabo ese retorno, podamos cumplir en el menor tiempo posible. Hay plazos que están establecidos y eso no hay quien los mueva. Pero es verdad que el sentido común indica que cuanto más medios se pongan al servicio de la resolución de estos expedientes, más ágiles serán estos expedientes y antes se podrán terminar. Y el compromiso que yo tengo por parte del presidente del Gobierno de la Nación es poner cuantos medios sean necesarios para que estos expedientes se activen en el plazo de tiempo más breve posible.